Creo que lo gano Lycon, si lo gano Lycon Queda Barfield, Yoshis Según yo Lycon va a agarrar Barfield, no, Yoshis, va a agarrar, bueno No, va a agarrar Barfield Lo sabia Empezando, Lycon saca First Blood Grab Un buen follow up El plazo Eh, no, Antonio De la verga No seas Norby Uy, le cago con una rodilla Ahora el victorio se esta copiando El plazo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Manile, Mahmude! ¡Qué hueva! ¿Cuánto han? 1-1, ¿verdad? Bueno, pues 1-1, nos vamos a Dreamland, vamos a ver qué puede hacerle con... Y noticias de Cobbs le ganó a Rox. Nuestro boy Cobbs. Eh, no le digas así al Robox que no ves que todos sus amiguitos de Smash 4... ...se les un dios para ellos, en melee y en Smash 4. Digo, para que le haya ganado Cobbs, pues en teoría no trae, ¿no? Ya ves, me distrajiste, ya no sé ni qué pasó, pero el icono al parecer está dando rape. Uy, casi. Uy, casi. Venga el licon Que bueno que fallo Si no eso ya hubiera sido gg Colgadito Oyyy la tenia Oh Uh uh Y eso debería cerrar la stock Si ya no llego 2-2 1-1 en el set Vamos a ver que Quien es el que empieza a sacar los combos locos Ok Ahora voy a jugar 1-1 2-1 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 3-1 2-1 3-1 3-1 2-1 2-1 2-1 3-1 3-1